Problemas en el matrimonio de Filipe y Leticia. Máxima preocupación entre sus familiares, especialmente entre los Hortez Rocasolano. Paloma Rocasolano siempre ha sido el principal apoyo de la reina. Ha estado al lado de su hija en sus momentos más difíciles, como por ejemplo cuando todos los Borbón, a excepción de la infanta Cristina, le dieron la espalda. La entonces princesa tuvo una época en la que no era feliz y la institución le sobrepasó, le confesó a su madre que quería divorciarse y marcharse de España. Pero la enfermera jubilada le pidió que se lo pensase por sus dos hijas. No podía romper una familia, además sería un escándalo. Paloma Rocasolano habló en aquella época con Filipe porque quería conocer ambas versiones. Además tenía una gran complicidad con su yerno. El rey siempre se ha portado bien con sus suegros. Es un hombre muy educado. El monarca le confesó que estaba enamorado de Leticia y que no estaba dispuesto a romper una familia. Sin embargo, la ex de Jesús Hortez no sabía que la verdadera razón de la ruptura era una infidelidad. Gracias.